A ver ¿Qué, güey? A ver, ¿cómo se carga? No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar A ver ¿Quién fue el pendejo? ¡No mames, mi coche! Chicos, ¿cómo están? A mí no es un nuevo, güey ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? A mí no es un nuevo, ahí estoy Uy, tan aguado vas a estar, güey Nada cierto, a ver, marquen ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Según me confirman Está Bad Bunny Ah, sí, güey, está Bad Bunny, güey La de yo perreo sola Y otra con J Balvin, pero no sé cuál Mira, aquí hay una camioneta, güey Aquí hay una trocona Ya la armé, a ver, déjenme nada más agarrar un pistola La mamalona Ajá, la de narquillo Ah, sí se puede manejar, perro Güey, ¿dónde verga están, cabrón? No, chinguen a su madre Ustedes están bien lejos, güey Les estoy diciendo, vamos a caer ahí Pinche coraje, güey Está bien, ya que Bueno, lo bueno es que me tocó un buen luz Ya dejo jugar eso, güey Güey, metieron coches en Fortnite, güey ¿Cómo crees que lo voy a dejar de jugar? Poner aquí Y... No, ¿qué hice? ¿Qué pedo? ¿Cómo verga me salgo? Güey, ¿puedo construir? A ver, ¿puedo utilizar esto? ¿Qué, disparo? Ah, sí, mira Yendo el combustible Oh, tengo que acercarme al coche, güey No ¿Alguien puede poner música aquí de... De barrio, güey? De troca pesada Ah, ya tengo el 100% Miren Oh, puedo tirar gasolina Ay, no Vámonos a ver A ver Ah, sí, radio ¿Hay radio? A ver, ¿cómo la pongo? ¿Qué está? ¿Qué dice? Con X A ver, esa rola no la tomo Marrano Está cagada, eh El Michele murió A ver, pero ¿cómo cambio la radio? Con X Bueno, con A ¿Con A? Quiero escuchar la de yo perreo sola, chicos A ver, vamos a ver Esa no es la de yo perreo sola No sé en qué estación este Ah, mire el acce ¿Qué terminaría así, eh? ¡Eh, María! ¡Ah, hijo de perra! ¡Oh, shoot! A ver, unas carreritas A ver, aguanta Voy a poner otra Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar la de yo perreo sola, güey A ver, espera Las carreritas, mi Axel, baby A ver, date la vuelta Date la vuelta Vamos a correr de aquí Vamos a seguir toda la pista ¡Uh! Va, 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 órale Hasta toda la pista Hasta dar a mi punto rosa, ¿va? Ok, ok, ok ¡Vete a tomar por mí! A ver ¡Oh, shit! Tú dime cuando ya Aguanta, me lo estás destruyendo Una, dos, tres No mames, güey Pero pues te me cerraste, culero No, güey Ve ¿Ya estás quemando ahí? Me lo destruíste hace ratito No mames, hermano Güey No se vale, güey A ver, a ver No mames Está el Michele Bájale al stream, güey ¡Uy! ¡A huevo! A ver si me escucha A ver, no me escucha Ah, no mames También puedes manejar ese A ver Eh, yo quiero manejarlo A ver Oh, este es el deportivo A la verga Este sí corre, Axelito No, ese ya Ve el mi móvil Pero me quería yo No mames Este corre con madre, güey Vean Me dicen el Rayo McQueen, cabrón Uy No, vean Vean, chicos No mames, güey Fiu, fiu Como en GTA A la verga No, aquí no pasé Güey, sí No mames Valí, verga Valí, verga Valí, verga ¡El seguro! ¡El seguro! ¡Uy! ¿No me revivieron? No, ¿verdad? Ah, no, valí pito, güey Uy Ay, de pendejo Me bajé vida, güey Vale, verga ¿Quién me está pitando? Ya, ya vi A ver, yo no Yo no escucho la de Yo perreo sola, hermanos Ah, mira Me asumo la cosa Pensé que me había salido El coche, güey Por si me encuentro a alguien Creo que alguien me disparó ¡A la verga, pendejo! ¡A la verga! Espérate, pendejo ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a poner rolitas Eh, ¿quiste me está disparando? No mames Yo me lo he hecho ¡A la verga! Lo sacó volando, güey No mames No, aquí están Aquí están Ya los vi Mames, me siento como en GTA, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? No mames Güey, qué pedo Aquí los tengo Aquí los tengo ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? No mames Si les quemó ¡Y! ¡No mames! ¡No mames! ¡Valipito! 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 ¡Uy! ¡Bajé a alguien! ¡Bajé a alguien! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí lo atropellé! ¡Sí lo atropellé! ¡Ah! ¡Mabretito! ¡Mabretito! ¡No mames! ¡Sí le estoy dando! ¡Sí le estoy dando! ¡Agué! ¡Bajé a uno! ¡Oh! ¡Wey! ¡Los cachos están chidos, güey! ¡Vamos a meter a este pendejo! ¿Qué me ve, puto? ¡Uy! ¡No mames! ¡Se va a quemar mi esta chingadera, güey! ¡Ah! ¡Ya me va a bajar, güey! ¡A la virga, güey! ¡Ah, no! ¡Es que hay fuego aquí, güey! ¡Me caga el puto fueguito! ¿Quién se cree, hijo? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree bien, verga? ¿Quién está conmigo? ¡No mames! ¡Es que aquí hay dos güeyes! ¡Aquí hay dos güeyes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya va el hipito! ¡Ya va el hipito! ¡Ya va el hipito! ¡Ya va el hipito! ¡No, güey! ¡Es que no tengo tanta vida! ¿Quién tiene coche? ¡Ah, güey! ¡Dante, Dante! ¡Dante, espérate, güey! ¡Yo me fui en el coche! ¡Pérate, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Es por ustedes en coche! ¡No, no, no! ¡Ya voy en coche! ¡Ay, perro, mamón! ¡Ya voy en coche! ¡Ya tiene coche! ¡Ah! ¡Sí! El de los gustos raros En la peda ¡Saca al alemán! ¡Respeta el territorio, Ñero! ¡Ay, güey! ¡Me dispararon! ¡Avanza, Dante! ¡Avanza, puto, Dante! ¡Eh! ¡Nos dieron en la... ¡Eh! ¡Eh! ¡Se reventó una llanta! ¡No, yo mejor corro! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Bájense! ¡No manches! ¡Es como GTA! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta se quedan sin gasolina! ¡No, no, no! ¡Yo me muevo el pito, güey! ¡Yo me muevo el pito, güey! ¡Ah, ok! Me dices para marcarte ¡Ah, va, va, a ver! ¡Ay, hijo de...! ¡Nah, güey! ¡Te regreso! ¡Te regreso a Fortnite primera temporada! ¡Ay, Free Fire! ¡Ah, Free Fire! ¡Cártelo a su madre, Dante! ¡Gané! ¿Cuál? ¡Gané, güey! ¿Ganamos? ¡Buenas! ¡Sí, ganamos, güey! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Meme de...! ¡Ganó! ¡De qué? ¿De Box Bunny, güey? ¡Ganamos! ¿Por ti? ¡No! ¡Pues juega bien, güey! ¡Pues juega mejor que ustedes dos, güey! ¡Sí de fácil! ¡No creo, güey! ¡No creo! ¡Claro que sí! ¡Lo dudo! ¡Lo dudo, dices! ¡Güey, te suicidas! ¡O sea! ¡No puedo tomarte en serio, hermano! ¡Apura Polaro! ¡Ah! ¡A ver! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡No! ¡Pues putos Galaxy, güey! ¡Buena, buena! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Axel! ¡Mátalo, mátalo! ¡Dale! ¡Atrás, atrás, pendejo! ¿Y el Michel? ¡No! ¡Te mamaste, cabrón! ¡Te mamaste, cabrón! ¡Te mamaste! ¿Por qué? ¿Te bajé vida? ¡No! ¡No! ¡Ya los maté! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Revíeme! ¡Revíeme! ¡Eh! ¡Revíeme! ¡XX! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a construir, güey, porque si no me van a matar. ¿Qué haces? ¡Pero vente, pendejo! ¡Revíeme! ¿Qué verga haces? ¡No, hijo de todo! ¿Ya acabaste? ¡No te muevas! Ok, ok, ok. ¡Sí, es un stream cristiano, por amor a Dios! ¡Pus, cuidado! ¡Oye! ¡Súbete! ¡Súbete a mi nave! ¡Bien, Gert! ¡Se pendejo! ¡La llevan, la jipeta! ¡La llevan, la jipeta! ¡GTA! ¡Bien! ¡Bien en la jipeta, eh! ¡Arrebatado, dando bolsa! ¡Ya están en la libreta! ¡Oigan, aquí hay un montón de gente, ¿no? ¡Tú, soy yo! ¡Ya casi salgo! ¡Ahí está! ¡Ah, aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Uy! ¡Bájate, Fuzz! ¡Bájate! ¡Una explosión! ¡Ya, bajó! ¡Una explosión como en Beirut! ¡Ah, la verga! ¡Por al lado, por arriba también! ¡No, hay un buen de luz de equipos! ¡Fuzz! ¡Cabrón, qué pido! ¡Nosotros, nosotros! ¡Nosotros, nosotros! ¡Nos estamos atacando! ¡¿Quién verga me está disparando, pendejos?! ¡No, mames! ¡El Michel me está disparando a mi Fuzz! ¿Qué haces, qué haces? ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡No me espanten, no me espanten! ¡No me espanten! ¡No me espanten! ¿Cómo se llama? ¿No puedes? A ver, súbete atrás. ¿No puedes subirte atrás? ¡No! Bueno, aquí está otro camión. ¡Súbanse ustedes en ese! ¿Vamos a echar las carreritas o qué? ¡Va, va, va! ¡Va, manejas tú, Fuzz! ¡No, no, tú! ¡No tengo licencia, no tengo licencia! ¡No tengo licencia! ¡Soy menor de edad! ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, dónde! ¿Dónde está la autopista, güey? ¡Ah, pero primero hay que llenarlos, ¿no? ¡No, hombre, ya choco! ¡Pero pongan unas cumbias! ¡Déjala lleno, güey! ¡Déjala lleno! ¡Déjala lleno la mamalona, no! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Hay uno, sí! A ver... Yo quiero cargar gas para vivir la expedición. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Dónde están? A ver, déjame a todos tus videos. Ya la maté. Sí. A ver. ¿Qué, güey? A ver, ¿cómo se está llenando el... No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar... ¡Aaah! ¿Quién fue el pendejo? ¡No mames, mi coche! ¡No mames, mi coche! ¡Hay unos natos en un coche morado! ¡Hay unos natos en un coche morado! A ver, a ver, a ver... Ya, ¿no? Llena, jefe. Limpiale el vidrio, güey. ¡Oh, no mames, llena! Aguante, jefe. A ver, yo lo limpio. ¿Le cambio el aceite? ¿Le cambio el aceite o algo? Yo limpio el vidrio. Es que no tengo nada con qué limpiar, güey. ¿Listo, jefe? Ay, lo que guste. Pon un refuerzo. ¡Oh, yo doy tres varos, güey, la neta! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pendejo, Axel! ¡A ver, güey! ¡Vámonos a la briga! ¡Va a poner rolitas! ¡Ah, no mames! ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Muérdate la verga, puta madre, güey! ¡Eeeh! Y era uno y uno. ¡Güey, lo dejé bien tocado, hijo de puta, güey! Y ya lo va a matar el otro, güey. ¡Ah, no mames! El otro, güey, nada más campeando, güey. ¡Puto coraje, güey! ¡Estaba en el árbol, güey! ¡Estaba en el árbol! ¡Aca sí me ahogo! 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 ¡Aca sí me ahogo!